Bienvenido al nuevo Centro de Operaciones de Atalight, parte de los más de 10.000 metros cuadrados de instalaciones que conforman nuestro campus metropolitano. Ubicado a 35 kilómetros de la Ciudad de México y 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Toluca, con la mejor relación de cercanía, conveniencia y mitigación de riesgos ante contingencias naturales, tecnológicas y sociales. Este centro, al igual que todas las soluciones del portafolio de Atalight, fue diseñado desde cero, teniendo en mente la habilitación de valor al negocio a través de soluciones tecnológicas, desde las perspectivas de nuestras prácticas, resiliencia, agilidad digital y mejora de servicios de TI. Desde nuestro hub o núcleo, se refleja nuestra filosofía. La tecnología como un habilitador del proceso de negocio. Servicios administrativos y de consultoría en tecnología. Servicios de monitoreo y vigilancia. Centro de datos, nube e infraestructura de TI. Y servicios de valor al usuario de TI, como legos de soluciones. Soluciones integrales enfocadas en los procesos, los usuarios y la tecnología. Que cumplen con los marcos normativos y regulatorios relevantes para las diferentes industrias, en esquemas comerciales que fomentan la simplificación administrativa y optimización presupuestal. Nuestro centro de datos cuenta con la mejor relación costo-beneficio del país, nivel 4, con 4 nueves de disponibilidad. Siendo también el primer centro de datos con un core de redes definido por software y con tecnología verde en el suministro ininterrumpido de energía eléctrica y de aire acondicionado de precisión. Durante los últimos cinco años, nos hemos consolidado como la única plataforma que conecta las necesidades de negocio con soluciones tecnológicas para entidades de los sectores privados y públicos del país con una alta dependencia tecnológica y ambientes multiplataforma altamente complejos. Gracias.